ahhh echao muy buenos días a todos ustedes bienvenidos a mi canal mi nombre es Anderson y esto es BlackstoneTV un canal dedicado a la fotografía a la videografía y a algunos que otros blogs hoy vamos a hablar sobre las imágenes JPG y las imágenes RAW les voy a explicar lo fácil que es trabajar con ellas la diferencia entre estas dos y cual es mas importante para trabajar en el mundo de la fotografía antes de empezar la intro como lo había comentado antes el canal habla sobre la fotografía y la videografía hoy vamos a hablar sobre los dos archivos bastante conocidos en la fotografía como la el formato JPG y el formato RAW son dos archivos completamente diferentes y siempre que empezamos con la fotografía es un poco difícil encontrar la diferencia entre estos dos antes de empezar me gustaría invitarlos a que pasen a ver estos videos que voy a poner aquí donde les explico también como subir en Instagram como mejorar la fotografía como editar videos también con un video de gama media por ejemplo para aquellos que no tienen grandes recursos de tener un iPhone X o un Samsung S9 o cualquier tipo de teléfono de gama alta al final del video también voy a hacer una encuesta sobre algunos fotógrafos que me gustaría saber cuál de todos ustedes conocen y cuál de ustedes le gusta para poderles mostrar en un futuro cómo trabajan ellos en una computadora utilizando Lightroom y Photoshop al mismo tiempo hoy vamos a hablar sobre algunos puntos entre las imágenes JPG o JPG y los archivos RAW la importancia sobre estos puntos y también la calidad que se puede tener después de trabajar con algunas de estas imágenes o archivos que estamos hablando hoy en día las imágenes JPG que son imágenes que ya todo el mundo conoce pues son imágenes que aparecen en cualquier parte del internet gracias a nuestros teléfonos cámaras deportivas webcams y cosas así son imágenes que hace la foto y punto final ahí está lo que quieres y realmente son muy prácticas gracias a que el archivo es bastante pequeño a diferencia de los archivos RAW los archivos RAW son imágenes donde la cámara que estamos utilizando graba toda la información que se encuentre al frente del lente hasta el límite que pueda tener su sensibilidad yo les voy a mostrar ahorita dos imágenes diferentes que he tomado con mi amigo una la hice en JPG y la otra la hice en el archivo RAW y les mostraré lo que se puede lograr conforme a este tipo de imágenes me gustaría precisar después de este comentario o de este vídeo lo que se podría lograr simplemente utilizando el JPG y porque es importante para aquellos que quieren ser fotógrafos trabajar más que todo con el archivo RAW punto muy importante si ya has visto uno de mis vídeos anteriores sobre todo en cómo crecer en Instagram y al ver cómo yo ahora toco mis fotos es necesario saber para ustedes que si tienes la intención de crecer en Instagram y quieres tener fotografías a un nivel un poco más avanzado del que ya estás acostumbrado vas a tener cierta obligación en decidir con cuál de estos dos archivos vas a querer trabajar en un futuro empecemos ahora como ven aquí tenemos la imagen que quiero hacerles ahorita se ve un poco oscura vamos a abrir las dos imágenes con Lightroom solamente quiero poder mostrar un poco las quiero mostrar con Lightroom porque es lo más fácil que voy a poder utilizar para mostrarles para decirles cómo funciona ¿por qué? porque si abro mi imagen me van a disculpar si abro mi imagen con con Photoshop vamos a decir cuando yo abro Photoshop pues lo van a anotar ahorita si lo abro en Photoshop me abre automáticamente pues el escritorio normal para poder hacer mis trabajos de lo contrario que si lo abro en formato RAW a lo que sería el Photoshop como van a ver se me abre un plugin que se llama Camera Raw aquí en esta parte en el cual me va a permitir hacer ciertos cambios entonces va a ser difícil poder trabajar con los dos archivos en carpetas diferentes al contrario de al contrario de Lightroom que puedo al contrario de Lightroom que puedo coger las imágenes que yo quiero en una simple plataforma no quiero que vean todas las fotos porque son fotos que estoy trabajando para mi Instagram como pueden ver son buenos ángulos bien chéveres entonces aquí vamos encontrando aquí está serían estas dos son las con las que yo quiero trabajar y si las importamos como lo había mostrado aquí tengo algunas fotitos por favor no miren todo algún trajeto que tengo escondido como pueden ver puedo voy a desarrollar y tengo las dos imágenes en la misma carpeta entonces voy a poder mostrar la diferencia que hay entre cada una de ellas conforme las configuraciones que estoy haciendo como ven el contraste y la exposición de cada foto es bastante baja o sea en las posiciones baja y el contraste está bastante alto vamos a decir que en todo eso y que pasa yo con este tipo de fotografía quiero hacer algo chévere quiero tener un fondo oscuro vamos a decir me gustaría mejorar la foto y lo que les quiero explicar es mostrar la diferencia entre lo que sería la imagen JPG o el archivo RAW aquí lo pueden ver en esta parte de aquí que esta es la fotografía JPG y la que está al lado derecho es la fotografía que es en RAW como pueden ver también en la carpeta normal donde tengo las imágenes ustedes van a ver aquí por ejemplo en esta si vamos a información van a ver que en esta tengo de megabytes donde está el peso de la imagen por favor es de un megabyte y si voy a la RAW y si voy a la imagen RAW y veo información pesa 19,2 megabytes obviamente el archivo RAW es mucho más pesado que la JPG ahora que pasa muy fácil vamos a hacerlo simple no quiero explicarles muchas cosas no quiero matarme a la cabeza lo que les estoy explicando lo que les estoy explicando es esto vamos a decir vamos a ir a la JPG y vamos a aclarar la imagen entonces vamos a ver lo que sería a la exposición de la imagen que sería el tono y vamos a darle un tono mucho más claro vamos a darle más 4 vamos a darle más 4 ¿me entienden? si ven la imagen cuando le demos un zoom esta parte de aquí si ven estos verdes y todo estamos sobre exforzando la imagen no puede darme más de lo que ya pueden entonces para darle un tono natural tendría que bajar y ese sería el máximo natural que me está dando una JPG ¿me entienden? vamos a darle un tono más 4 vamos a ir ahora al archivo RAW y vamos a darle un más 4 como ven la imagen es completamente diferente vamos a comparar las dos vamos a comparar las dos esta es la que la JPG y esta es la que en archivo RAW ¿qué pasa? vamos a hacerle un pequeño trabajo conforme a todo lo que estamos haciendo vamos a ir aquí vamos a cerrar vamos a ir aquí está aquí vamos a ir a fit vamos a intentar arreglar la foto vamos a darle un tono bastante especial vamos a quitarle ese tono amarillento a la imagen vamos a ir un poco más al al lado vamos a decir así bueno vamos a ponerle aquí menos 20 vamos a darle aquí un más 30 la exposición vamos a dejarla en 4 el contraste vamos a aumentarlo en 30 vamos a bajar los bajos vamos a bajar los bajos un poco los altos perdón vamos a ponerle un menos 10 un menos 10 a las sombras vamos a quitar las sombras para que se aclare la imagen sería vamos a darle un más 35 y bueno vamos a hacer lo mismo con la otra imagen lo simple que vamos a hacer es que voy a coger esto vamos a darle un clic a esta cámara aquí y vamos a ponerle a sincronizar vamos a excitarlo todo para que la otra imagen tenga también pues los mismos parámetros que yo acabo de poner aquí vamos a comprar las imágenes entonces como ven estos son los lo que hemos hecho de esta imagen a esta imagen vamos a mejorar la otra o sea lo hicimos con parámetros a mejorando esta imagen de aquí que sería la JPEG para que se vea más o menos normal conforme a esta imagen pero las configuraciones no son las mismas obviamente porque la información no es la misma vamos a ir a desarrollar de desarrollar otra vez de nuevo vamos a quitar esta cosa de aquí y vamos a darle el toque a esta imagen conforme a como nos gustaría vamos a darle el tono un poco más más amarillentico para que el amigo no se vea tan pálido vamos a darle ese efecto de vintage más antiguo es posible vamos a subirla más hasta el 5 porque queremos bastante luz vamos a darle un poco más de contraste a las imágenes los altos los vamos a bajar un poco lo que tienen las sombras vamos a quitarlas vamos a aumentar los blancos a un más 30 y vamos a los blancos vamos a ponerlos así creo que si comparamos la foto a como se veía antes a como se ve ahora está completamente es diferente y es súper genial la calidad de imagen por toda parte como lo pueden ver se ve muy bien ¿entienden? tienen todo obviamente que se ve en pixeles porque no está todo correctamente pero como ven el fondo está súper si la vamos a agrandar podría enviar esta imagen directamente a mi instagram y estoy seguro que recibiré por lo menos unos 300 likes vamos ahora a configurar vamos a resitear esta imagen para que se vea como antes y vamos a sincronizar los parámetros de esta imagen tal y como yo lo puse aquí con la imagen jpg lo que vamos a hacer es comando clic encima y sincronizar sincronizamos todo esperamos que cargue deseleccionamos las imágenes y vamos a la imagen del otro lado y boom vamos a librer y vamos a comprar las dos imágenes boom esta es la foto con la misma configuración de imagen que yo he hecho con la row y realmente pues no tengo que decir mucho la diferencia es completamente y gigante vamos a ir a desarrollar vamos a darle un poco de sombras como pueden ver los pixeles se ven horribles todo está muy 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 mal hecho el fondo se es un efecto que yo diría no es nada mal pero si subo esta imagen en instagram llegaré a los 30 likes porque tengo amigos en instagram y serán los que me van a dar el like algunos de ellos con lo que yo acabo de hacer no quiero decir que el formato jpeg sea innecesario o sea inútil para hacerlo un poco más formal lo que quiero decir con todas estas cosas es que con la jpeg podríamos hacer cosas que no se harían con el archivo row en momentos de urgencia cuando tienes una cámara una cámara profesional como la que yo tengo que te permite tener efectos directamente con la cámara con ciertas luces con blancos con altos con sombras con dinámicos con foco con todo lo que sea blanco y negros también un poco distorsionado pixelado bueno efectos en sí que lo puedas instalar en tu cámara la cámara me da la posibilidad de tener la foto tal y como me gustaría tenerla en instagram y también me da la posibilidad de grabarlo como se haría originalmente por si quiero trabajarlo en mi computadora ahora vamos a dar un paseíto me gustaría ir a un lugar donde hay algo que le quiero llamar a mi madre que está en el hospital un saludo a mi madre que la amo y gracias a eso vamos a tomar fotos directamente del teléfono de la cámara discúlpenme bueno aquí ya estamos con un pequeño cambio de transición transición transacción bueno como lo quieran llamar en un pequeño pueblecito cerca de donde vive mi madre mi querida madre aquí en Francia también el pueblo se llama Muespark Le Haut es una parte la parte este de Francia donde se habla también el alemán si en Francia también se puede hablar alemán y es bueno en frontera con Alemania y con Suiza ya he hecho un video por aquí en los principios donde hacía mis blogs hablando sobre donde yo vivo con mi GoPro vine aquí porque creo que es súper importante poder hablar de este tipo de fotos sobre todo con la de JPG en que se podría ser útil porque no solamente es el RAW lo que es bueno sino que la JPG también nos podría salvar de muchas situaciones por ejemplo viajando vamos a decir por ejemplo en algunas vacaciones o cualquier otra cosa en la cual podríamos descargar la foto rápidamente del aparato fotográfico y llevarlo al celular y cargarlo en Instagram para que pues tengamos una actividad regular porque no todo el mundo va a poder tener la posibilidad de llevarse la computadora por encima así que déjenme cambiar el lente hacer una configuración para la cámara y ya estaremos al tanto en cómo vamos a hacer las imágenes ¡Wepa! bueno como lo ven he hecho un pequeño cambiecito solamente he saturado más los colores altos o sea los colores vivos como el naranja rojo todo eso como ven las flores en mi exterior ya tienen un poco más de color las sombras también están más altas quiero una foto tal y como está con este efecto y tal y como está la quiero la quiero subir al Instagram o enviarla a un Facebook no sé vamos a ver al final del vídeo les voy a mostrar la imagen tal y como quedaron ahorita lo que vamos a hacer es un pequeño vídeo cortometraje conforme a las flores el efecto y punto final y al final verán las fotos así que prosigamos con este pequeño vídeo cortometraje vídeo cortometraje y y y y y y me está gustando me está gustando las imágenes está muy chévere este lugarcito sabes es una tienda una florería donde están vendiendo las flores que estamos tomando fotos y como agradecimiento pues voy a voy a comprar un ramito de flores para mi querida madre que está en el hospital como lo había comentado antes creo que le va a hacer bien ehh es muy es muy chévere porque miren esto no sé si lo ven la información sobre los precios de las flores para poderlas comprar y miren esto que es quiere decir caja usted coge el ramo de lo que quiera comprar ponele el dinero aquí adentro a donde estamos las cositas y con confianza uno coge un cuchillito y ya está nos preparamos para el lindo ramo de flores bueno amigos eso fue todo por hoy espero que les haya gustado este pequeño vídeo que hemos hecho no se olviden de comentar de darle un gran like y de compartirlo en nuestras redes sociales si tienen algún amigo que sea fotógrafo y que crean que este vídeo le puede interesar conforme a su fotografía para su instagram los invito a que se suscriban a mi canal aquí en esta parte aquí abajo tengo el botoncito para que se suscriban también les invito a que pasen por mi canal de instagram la descripción las tengo aquí abajo el link lo tengo aquí abajo de la descripción echele un ojito a mis imágenes vean los comentarios que tengo hay muchas personas que les gusten y tal vez a ustedes les interese también para inspirarse de las imágenes que estoy haciendo eso fue todo por hoy para mí fue un placer como siempre hacer vídeos de esto y compartirlo con todos ustedes un saludo a mi amigo Rolo espero que tu canal vuelva a estar activo pues en un futuro y te deseo todo lo mejor para para tu vida un saludo a mi amiga Carmen es muy alegre que tu programa esté ahora nuevamente activo y un saludo para Andrea Paula espero que todo esté bien tus estudios muy geniales sigue así con tus vídeos eres una inspiración para muchos jóvenes de tu edad y pues bueno a mí me fascina ver tus canales me gusta me fascina ver tu canal perdón bueno amigo un beso un abrazo para todos ustedes y hasta la próxima con un nuevo vídeo esto es Black Sons TV chao chao